¡BUNCE! Hablando acerca del evento la verdad trae muchas cosas chidas La primera y la más notoria fue los cambios que hubo en el mapa Con la niebla y algunos dibujos de calabaza que dan un entorno pues más terrorífico Más del Halloween ¿no? La segunda fueron los 3 desafíos que nos pusieron a los jugadores El primero está súper fácil y el cual consiste en recolectar un dulce Y la recompensa es un paquete de pociones de dulce o truco El segundo desafío consiste en recolectar 6 mil caramelos matando a zombies Y de recompensa tendremos un atuendo que es una máscara de calabaza Y el último desafío que es un desafío colectivo para toda la comunidad Consiste en recolectar 150 millones de caramelos Y de recompensa tendremos un amuleto de calabaza para ponerlo en nuestras armas Ahora el último contenido y el más importante es la dinámica principal del evento En este caso llegó el muerto viviente Vaca El cual trae una serie de contratos como ya es costumbre Que si conseguimos completar subiremos de nivel para poder adquirir productos de su tienda Y en su tienda hay mucha producción o sea solo hay 3 artículos Una máscara aleatoria de rareza único Una máscara aleatoria de rareza artefacto Y pociones de dulce o truco con varios efectos muy divertidos Entre las máscaras aleatorias te pueden salir hasta 6 máscaras diferentes Las cuales son máscara de espectro, máscara demoníaca, máscara de depredador, máscara de broma brutal Y otras 2 que yo todavía no he conseguido pero aparecen en el trailer Pero al parecer son de rareza muy muy rara y por eso son más difíciles que te salgan Y aquí les dejo las 6 máscaras que acabo de mencionar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y los dulces o truco son pociones que tienen distintos efectos Por ejemplo saltar más alto, ser más fuerte y ver en blanco y negro Ahora regresando a los contratos de vaca Las actividades que te pide hacer son recolectar dulces y derrotar cada volátiles Que por cierto también son uno de los contenidos nuevos del evento Son volátiles con cabeza de calabaza Pero también hay contratos que tienes que hacer en modo cooperativo O sea jugar en línea metiéndote a partidas de jugadores O crear una partida para que se unan otros jugadores Así que si quieres subir el nivel con vaca Y conseguir las máscaras de Halloween Si o si tienes que jugar en línea En mi caso como no tengo amigos que juegan DL2 Me metí a partidas de jugadores que estaban en línea Y había uno que otro que si te echaba la mano en hacer los contratos En si no están tan difíciles los contratos De hecho son fáciles y algunos rápidos de hacer La verdad a mi si me gustó mucho el evento Está sencillo pero bien hecho La verdad se rifaron Desde la decoración del mapa Hasta las recompensas que puedes conseguir Y bueno amigos esto sería todo por el video de hoy Espero les guste pero lo más importante les ayude muchísimo Ya se la saben Dulce o su chulada de like chavos Como siempre nosotros nos pasamos a retear Cuídense mucho, portense muy mal Salgan a pedir muchos dulces Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!